pues de acuerdo con lo que está publicado en el en el link en el título de link hoy tenemos un tema que es mucho en continuidad con el tema de lunes y el tema de lunes se trató de la humildad y analizamos la biografía el testimonio de ese formidable converso francés andré frossard cuyo libro ya todos deben tener por ahí porque fue ampliamente distribuido y yo lo estoy leyendo por segunda ocasión lo leí yo hace muchos años ahora me estoy dando me estoy llevando sorpresa tras sorpresa casi casi en cada párrafo así sucede la lectura décadas después de un mismo libro es como si nunca lo hubieras leído y me vino a la idea después de platicarles sobre ese formidable converso andré frossard me vino a la mente la idea de platicarles la conversión de cuatro grandes y extraordinarios personajes que aunque no se hubieran convertido podrían ser considerados grandes y lo son por una doble razón porque ya de por sí tenían un enorme peso en su entorno sociopolítico y sociocultural filosófico intelectual etcétera un peso tremendo su voz era ley su voz era mandato y tenían literalmente en sus respectivas épocas de vida sobre todo en su edad adulta y madura podríamos decir sin exagerar que tenían cientos de miles de seguidores y estos a su vez les daban más seguidores al grado de que llegaron a contarse por millones aunque en ninguno de ellos vivió en la era de la informática porque entonces estaríamos hablando de una cantidad verdaderamente inconcebible de personas que los hubieran seguido así que hoy en consonancia con lo que estoy explicando me voy a referir a varios grandes conversos que lo son no en el mundo de la ciencia sino en el mundo de las ideas en el campo de la filosofía es un campo muchísimo más amplio el mundo de la filosofía que aquel donde se mueven los científicos porque la filosofía pues es la madre de todas las ciencias y el científico se especializa en algo muy puntual muy específico la química la física las matemáticas la biología la medicina etcétera y esas ciencias que acabo de mencionar no tienen nada que decir acerca de las cuestiones fundamentales del ser humano no pueden ni negar ni afirmar la existencia de dios en cuanto tales se necesita la participación del filósofo para que entonces si el filósofo que además puede ser un científico pueda afirmar como andré frosart dios existe yo me lo encontré entonces me voy a referir a varios conversos en el ámbito de la filosofía que además está muy frecuente ligado al ámbito de la literatura y del arte en general en estos escabrosos terrenos además de la conversión de alguien de lo de quien ya les platiqué Jean Paul Sartre y volveré a platicarles probablemente porque muchos miembros del grupo no alcanzaron a escuchar la historia de la conversión de Jean Paul Sartre está considerado el filósofo ateo materialista marxista más importante del siglo 20 bueno pues hasta él se convirtió pero esta historia me la reservo para un poquito más tarde no sé si hoy o para la próxima porque quiero exponer este tema sin prisa para que todos lo saboreen aparte entonces de Jean Paul Sartre referiré algunas conversiones altamente sorprendentes y relevantes muy relevantes por la gigantesca categoría intelectual de quienes han terminado por rendirse humildemente ante el único referente absoluto de sus azarosas existencias porque a cual más de todos vidas terroríficas desgarradas dramáticas con tintes de tragedia incluso el primero al que me voy a referir es al famosísimo Voltaire ese que muchos no saben pronunciar porque bueno no es obligación saber francés y le llaman Voltaire bueno se escribe Voltaire y se escribe Voltaire pero era un sobrenombre su verdadero nombre era François-Marie Aruet algo así como Francisco María Aruet Aruet es un apellido francés y como la mayor parte de los apellidos pues no tiene traducción y este señor François-Marie Aruet nacido en París el 21 de noviembre de 1694 y murió también en París en mayo el 20 30 de mayo de 1778 longevo bueno este señor fue un escritor y filósofo francés pero qué es lo que lo distingue fue uno de los principales ideólogos de ese periodo histórico conocido con el nombre de la ilustración la ilustración se puede definir fíjese muy bien como un periodo pagano déjenme silenciar al grupo perdón este periodo de la ilustración se puede definir como un periodo propiamente pagano que sobrevaloró enormemente el poder de la razón humana y cayó por lo mismo en lo que ella ha explicado pero voy a repetir el concepto de cientificismo y en el ateísmo militantes qué quiere decir cientificismo que por ejemplo el cientificismo en psicología que se llama psicologismo significa que fuera de la psicología no se necesita conocer ninguna otra ciencia por qué porque la psicología nos da un saber total pero curiosamente también lo alegan los físicos lo alegan los matemáticos los astrónomos muchísimas veces los médicos y todo esto se llama cientificismo que es la exageración del valor de la ciencia no porque ésta no valga no porque no pueda aportar con sus progresos asombrosos descubrimientos o inventos para el bienestar y la salud del ser humano no niego el valor de la ciencia sino critico acremente junto con santo tomás y los grandes filósofos más poderosos intelectualmente de la historia del mundo criticó acremente la exageración que se llama cientificismo y hago un énfasis particular en esto porque el científico que se ha vuelto partidario del cientificismo es una especie de obsesivo de un enfermo obsesivo de la ciencia y la frase que usan es no es más que que es para la biología el ser humano no es más que un conjunto de células cargadas de electricidad para el psicólogo psicologista no es más que afán de poder alfred adler no es más que líbido sexual sigo un froy no es más que búsqueda de poder alfred adler no es más que el inconsciente colectivo carl gustavium y así cada uno de los grandes cientificistas de todas las épocas reducen la ciencia no es más que lo que yo sé lo que yo enseño y con un olímpico y soberbio desprecio aniquilan todo otro conocimiento sobre todo el de la filosofía entonces este señor el 1746 fue elegido miembro de la academia francesa la investigación de documentos antiguos siempre depara sorpresas y la última les ha salido el paso a varios investigadores alojear el tomo 12 de una vieja y bella revista francesa que se llama correspondance litera philosophique et critique algo así como correspondencia literaria filosófica y crítica traducido el nombre de esta revista al castellano que fue publicada entre los años 1753 a 1793 o sea se publicó de forma ininterrumpida durante 40 años y resulta que al ojear esta revista yo traduzco francés ahora se los voy a platicar en castellano obviamente literalmente varios párrafos que vale la pena leer se los transcribo yo el que suscribe declaro que tras padecer un vómito de sangre hace cuatro días a la edad de 84 años y sin poder ir a la iglesia el párroco de San Sulpicio ha querido añadir a sus buenas obras la de enviarme con Mesías Gautier sacerdote yo me he reconciliado con él y si Dios dispone de mí quien quiere que está escribiendo Voltaire y si Dios dispone de mí muero en la santa religión católica en la que he nacido esperando de la misericordia divina que se dignará perdonar todas mis faltas y que como he escandalizado a la iglesia le pido perdón a Dios y a ella firmado Voltaire el 2 de marzo de 1778 en la casa del marqués de la Villette en presencia del señor Abate Miñot mi sobrino y del señor marqués de Villebiel mi amigo firman también como testigos el abate Miñot Villebiel y se añade declaramos la presente copia conforme al original que ha quedado en las manos del señor Abate Gautier y que ambos hemos firmado como firmamos el presente certificado en París a 27 de mayo de 1778 el abate Miñot de Villebiel la carta del prior del monje es interesantísima por los datos que aporta la familia pide la familia de Voltaire pide que se le entierre en la cripta de la abadía hasta que pueda ser trasladado al castillo de Ferney el abate Miñot presenta al prior o sea al superior del convento el consentimiento firmado por el párroco de San Sulpicio y una copia también firmada por el párroco entre comillas de la profesión de fe católica apostólica y romana que Monsieur Voltaire ha hecho en las manos de su sacerdote aprobado en presencia de dos testigos de los cuales uno es Bencien Miñot nuestro abate sobrino del penitente y el otro el señor Marqués de Villebiel bueno pues según estos documentos que me parecieron bueno es que no es que me parezcan es que lo son verdaderamente auténticos hubiese querido faltar a mi deber de pastor dice el abate si le hubiese rehusado los recursos espirituales que quiere decir esto pues que se confesó como ya era como ya había nacido católico y a pesar de que había dedicado toda su vida a atacar a la iglesia de hecho él tenía una frase favorita que la repetía en la revista en la prensa en la academia francesa y en todas las conferencias a las que con mucha frecuencia era invitado a proporcionar a impartir decía ecrasé el infame traducción aplastad a la infame y quien era la infame la iglesia católica y pide perdón por esto y el párroco que le da los sacramentos dice ni se me pasó por el pensamiento haberle podido negar la sepultura a un hombre cuya profesión de fe él mismo había legalizado no se puede rehusar la sepultura a un hombre que muera en el seno de la iglesia después de mediodía el abate miñón se hizo la presentación solemne del cuerpo de su tío y hemos cantado dice el abate las vísperas de difuntos el cuerpo permaneció toda la noche rodeado de sirios y por la mañana todos los eclesiásticos de los alrededores han celebrado una misa en presencia del cuerpo y yo he celebrado una misa solemne a las once de la mañana antes de la inhumación o sea del entierro la familia de Voltaire partió esa mañana contenta muy contenta muy feliz por los honores dados a su memoria y de las oraciones que hemos elevado dice el prior por el descanso de su alma he aquí los hechos monseñor en la más exacta verdad cierro comillas habiendo citado al abate mencionado bueno pues y yo cuento ahora que así pasó de este mundo terrenal al reino de Dios aquel hombre famoso en cierta forma poderoso que empleó su fecundo ingenio para combatir a la iglesia católica sus libros escritos en contra de la iglesia eran tan arrebatadores que muchísimas personas renunciaron a la fe católica a leer los textos de Voltaire y se puede decir que es el padre de la revolución francesa él no supo no alcanzó a ver lo que acontecería en la toma de la bastilla y lo que se seguiría después así que dedicó toda su vida su fecundo ingenio en combatir a la iglesia cracel infame la revolución francesa trajo consigo en triunfo los restos de Voltaire al panteón de París pero los revolucionarios no sabían que su líder intelectual ya los había dejado ya los había abandonado bueno cuentan que cuando finalmente se enteraron de este documento que acabo de leerles hubo hasta suicidios desde luego muchísimos se escandalizaron y probablemente uno que otro se convirtió pero causó una rebambaramba tremenda la conversión de uno de los hombres que dedicó de una manera más aguda su genial ingenio para procurar destruir a la iglesia católica los revolucionarios pues lo llevaron al panteón de París a una antigua iglesia de Santa Genoveva que ya estaba secularizada que ya estaba dedicada a los grandes hombres según la mentalidad revolucionaria y en la oscura cripta frente a la de su enemigo Rousseau porque Jean Jacques Rousseau fue enemigo de Voltaire dedicada a los grandes hombres perdón en la oscura cripta frente a la de su enemigo Rousseau permanece hasta hoy la tumba de Voltaire con este epitafio a los manes de Voltaire ¿qué son los manes? los antes los ancestros eso significa manes los a los manes de Voltaire la Asamblea Nacional ha decretado el 30 de mayo de 1791 que había de que merecido los honores debidos a los grandes hombres pero sin saber que Voltaire ya les había dicho tómala para que aprendan finalmente con el paso de los años se conoció el contenido de esta famosa revista y entonces ¿cuál es mi comentario sobre Voltaire? recordemos nació católico se formó en las filas de la masonería francesa la franc-masonería que es una de las más bravas en la historia de la tierra de las más no sólo anticlericales sino anti-iglesia con todo conocimiento de causa ahí se deformó ¿qué fue finalmente lo que lo llevó a la conversión? toparse con la verdad como se topó San Pablo como se topó André Frosard como se toparon los grandes hombres cuya biografía ahora estoy narrando y al toparse con la verdad se pueden tomar tres actitudes la primera y la más popular la más frecuente la que yo más lamento en mi querido México es la indiferencia el mexicano es indiferente a la verdad en tanto le den su dádiva escuchaba yo y esto viene a propósito del comentario sobre Voltaire la primera actitud la indiferencia escuchaba hoy que la calificación que le dan a Malo sobre sus resultados como presidente no supera los 37 puntos de aprobación pero su popularidad alcanza casi los 70 puntos y grandes comentaristas cuyo nombre no tiene caso por el momento citar pero son de mi respeto por su honestidad señalan que ande yo caliente y ríase la gente tenga yo la panza llena y me vale gorro lo que suceda con la iglesia con la fe con Jesucristo con la verdad no me interesa es la primera postura en la que yo estoy absolutamente seguro de que ninguno de los miembros de este grupo milita la segunda postura es rechazo no solo es indiferencia es un rechazo activo como muchos jóvenes a los que recientemente he invitado de manera contundente me han dicho así a ver doctor Abascal entiéndalo no me interesa no quiero que usted me hable de Dios porque lo rechazo va contra mi vida va contra lo que yo anhelo contra lo que yo quiero contra lo que mis padres me han enseñado bueno mi papá porque generalmente las madres no las mamás no producen hijos tan monstruosamente ateos como estos que curiosamente en lo que va del año lo he conocido una docena de ellos más que nunca y todos seguiditos entre los 15 y los 30 años rechazo yo pido mucho por ellos esperando que un día el señor los tumbe del caballo nada más espero que ese caballo no sea una caída en motocicleta porque podría costarles la vida antes de arrepentirse pero de alguna manera le pido al señor que les haga ver lo que le hizo ver a Voltaire y que finalmente adopta la única actitud fíjense bien lo decía yo en la sesión pasada al toparse con la verdad a Voltaire no le quedó más remedio que agachar la cabeza y decir sí señor me reconozco nuevamente militante de la fe en la que fui bautizado católico apostólico romano y eleva esa declaración a la categoría de valor notarial para que no quede la menor duda para la historia así que tenemos pues en este gran perseguidor un ejemplo a seguir doblemos la cerviz la dura cerviz ante la verdad esa verdad que muchas veces creemos conocer pero que si le rascamos un poquito nos vamos a dar cuenta de que es mucho tal vez lo que sabemos pero lo que no sabemos todavía es infinitamente mayor y ahí está nuestra humildad en reconocernos ignorantes pero reconocer que hay ciertas verdades que por su brillo su contundencia y su evidencia no nos queda sino aceptar este fue pues el primer personaje Jean Marie Arouet tenemos un segundo este segundo personaje tiene su digamos su momento de gloria allá por la guerra civil española a principios del siglo pasado estamos hablando de Manuel Azaña Díaz Manuel Azaña con Z Díaz Nacido en Alcalá de Henares el 10 de enero de 1880 muerto en Montauban Francia el 3 de noviembre de 1940 vivió solo 60 años pero fue un político y escritor español que desempeñó los cargos de presidente del gobierno comunista de España para que tengan ustedes una idea de quien fue este señor se calcula que al partido comunista español se le atribuye un millón de muertos pero no en la guerra que la hubo aparte de la guerra un millón de asesinados por el partido comunista español con saña particularmente dirigida contra sacerdotes frailes y monjas una pequeña anécdota que los pinta de cuerpo entero a los comunistas españoles es que son los únicos en el planeta entero que blasfeman y blasfeman con una alegría con un cinismo con una rabia que no se conoce en ninguna otra nación la blasfemia y es tan denigrante lo que dicen que prefiero no repetir ninguna de las blasfemias que les he escuchado por desgracia o por fortuna yo conocía varios de ellos cuando yo era un niño de cuarto de primaria y que por error de juicio el director de la escuela había aceptado a un comunista español que blasfemaba de la Virgen de Guadalupe y fue una rebelión que yo encabecé entre los niños de cuarto de primaria que le exigimos al director la renuncia de este profesor claro me ayudó mucho a esto mientras nos tomábamos un refresco y nos comíamos una torta un gran amigo que ya no he vuelto a encontrar por ahí en ninguna parte pero lo recuerdo muy bien Rolando Medina Álvarez Tostado un amigo como pocos he tenido en la vida y entre él y yo nos animamos a echar fuera a este miserable profesor bueno pero regresando a Manuel Azaña Díaz desempeñó los cargos pues de presidente del gobierno comunista de España de 1931 a 1933 y luego regresa en el 36 y presidente de la segunda república española pero fíjense segunda república española oficialmente atea y comunista no el estado español no el estados unidos mexicanos no la república del perú o la república de colombia no la segunda república española atea y comunista de 1936 a 1939 hasta que se topó por obra y gracia de dios con el generalísimo franco su conversión final toma forma majestuosa y es particularmente relevante si la contrastamos con la magnitud de sus crímenes de sus abusos de sus maldades y de sus traiciones incluyendo la traición a su patria porque él fue de los traidores a España que hizo que el oro español fuese a dar a Moscú estamos hablando de centenares de toneladas que formaban el oro del reino de España acumulados en trece siglos de vida bueno pues fiel a su ideología marquista comunista adorador de Stalin de Lenin y de todos los líderes comunistas de Rusia traicionó a España mandando el oro español para allá no él en persona pero sí como presidente dio la autorización y el apoyo logístico para que esto fuera un hecho su conversión final es muy poco conocida debido al férreo control férreo control que sobre su verdadera historia ejercieron y ejercen la masonería el sionismo y las sociedades secretas pero también sus allegados cercanos hermanos hijos primos hermanos sobrinos etcétera con exclusión de unos pocos que dan amplios testimonios de que en efecto Tierno Galván perdón Manuel Azaña Díaz Manuel Azaña Díaz recibió los sacramentos un poco antes de morir esto lo sabemos porque tenía una hermana monja que ofrecía todas sus oraciones por la conversión de su hermano y fue en sus últimas horas cuando después de largas horas de agonía y de reflexión quiso confesarse ya moribundo en su exilio en Francia sí se había exiliado porque Franco avanzaba de manera imbatible para reconquistar España para la fe católica y la libertad y si alguien se molesta porque soy franquista pues permítame invitarlo a conocer al generalísimo Francisco Franco salvador de la España de su época de las garras del comunismo pues ya moribundo en su exilio en Francia pidió un entierro católico que se realizó por obra de su esposa a pesar de la fuerte oposición de sus más feroces cómplices políticos narro algunas de sus fechorías más notables como consecuencia de la llegada de la república gracias a la indudable y muy larga conspiración de los mazones y los sionistas de España y con vistas a las inminentes elecciones de las cortes constituyentes hazaña reiteró el objetivo de romper radicalmente con el pasado y reconstruir el país y el estado para lo cual se hacía necesario atención triturar al catolicismo así triturar en las elecciones del 28 de junio de 1936 subrayó la necesidad de que la república comunista y atea penetrase en todos los órganos del estado y apuntó de forma explícita esto está pasando en México el día de hoy con la presencia de ideólogos comunistas en la Secretaría de Educación Pública o sea que aparte de todo el malo es traidor a la patria entonces apuntó de forma explícita al ámbito educativo en concreto a los colegios controlados por órdenes religiosas los cerró todos además de asesinar a la gran mayoría de los sacerdotes frailes monjas que actuaban como directores ediles profesores etcétera de los colegios además de lograr el sometimiento de la iglesia hazaña pretendía la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de todos sus bienes exactamente lo que siete décadas antes había impuesto Benito Juárez en México con el eficaz apoyo de las logias yanquis por razones estratégicas sólo se disolvieron las órdenes con voto especial de obediencia a una autoridad que no fuese el Estado los jesuitas como en el México del siglo XVIII y se prohibió el ejercicio de la industria y el comercio para todo el resto de los religiosos así pudo hazaña organizar su concepto de Estado de acuerdo con una falsa premisa que la proclamación de la República convierte en satánico acción y lo proclamó él desde la presidencia de España España ha dejado de ser católica Franco no se lo permitió y restituyó la fe católica claro ahora por otros medios España está dejando de ser católica pero todavía tenemos un partido Vox abiertamente católico que se opone rotundamente al proceso de comunización marxista que está imponiendo otro traidor a la patria actual que es el presidente español Pedro Sánchez bueno pues así hazaña expuso la fantástica idea paranoide de que el tronco central de la cultura española ya no era católico y que no había vuelta atrás por lo que había que sustituir la religión nacional por otra religión de carácter laico así fue como hazaña en unos cuantos meses aniquiló por completo la política militar y religiosa de España el impacto emocional causado en la población española de todas esas trágicas semanas lo resumió el mismo ministro hazaña con una frase parecía estar presenciando lo que le sucede a otro entonces pudo ser iniciado por la masonería en un acto de intencionalidad política es decir asaltó el poder encaminado a facilitar sus relaciones con el partido radical la logia matritense de Madrid donde se desarrolló la ceremonia que empezaba a oponer con rotundidad a su gobierno así se ganó la buena voluntad de los amos del planeta otro de sus crímenes fue sostener esta idea perversa por encima de la constitución está la república y por encima de la república está la revolución mundial bueno una notabilísima traición no consumada fue que propuso que Francia y Gran Bretaña se apoderasen de las bases navales de Cartagena y Mahón para equilibrar las que tenía el ejército de Franco en Ceuta Málaga y Palma Hazaña estaba ya muy cerca de su derrota final a manos del generalísimo Francisco Franco y entonces sus adversarios decidieron aplicarle la ley de porque tenía adversarios por fortuna aplicarle la ley de responsabilidades políticas para lo cual el juez instructor de la causa recabó escandalosos informes de variadas fuentes pudo entonces documentarse el verdadero perfil de Manuel Hazaña enemigo del ejército de la religión y de la patria y de la familia desde luego pervertido sexual mazón y marxista la consecuencia del auto legal fue el embargo de todos sus bienes incautados por la falange española así se llamaba el ejército de Franco la falange española previamente y además fue condenado a pagar una multa de 100 millones de pesetas este resultado final de su incursión como presidente de España le produjo enfermedades muy graves en su desistierro en Francia pasaban las horas sentado día y noche en un sillón en una mecedora sufriendo espasmos y continuos ataques de tos escupiendo sangre sin poder hablar sin fuerza para llevarse nada a la boca sin sueño sin dormir lleno de alucinaciones tratando de descansar gracias a la buena dosis de calmantes que no suprimían un permanente estado de nerviosismo e inquietud claro en aquella época estamos hablando de hace 90 años 85 años pues no había los avances farmacológicos de los que ahora se disfruta entonces aquellos calmantes pues eran después se descubrió más tóxicos que que benéficos entonces en aquel momento fueron capturados por la gestapo con ayuda de miembros de la falange él y toda su familia y allegados sufrió entonces un amago de ataque cerebral luego se supo que francia les negaba el visado de salida a los antiguos dirigentes republicanos españoles que bueno en montoban donde pudieron refugiarse las logias mexicanas entraron en acción fíjense por lo que el embajador de méxico luis ignacio rodríguez tabuada le alquiló unas habitaciones en el hotel du midi luego sufrió un grave infarto cerebral que le afectó el habla y le provocó parálisis facial un mes después un ligeramente recuperado el nuevo obispo del hogar de montoban pierre marie teas se le acercó hasta el hotel para conocerlo y tratarlo de convertir con todo sufrió una nueva recaída de la que ya no se podría recuperar dolores de ribas sheriff su esposa viéndolo morir y angustiada por su soledad en aquel terrible dolor encargó a un amigo antonio lot que llamara a su amigo el general juan hernández arabia y a una monja sorignacia que cumpliendo los deseos del propio hazaña regresó acompañada del obispo pierre marie teas en el momento de su muerte rodeaban a manuel hazaña su esposa un amigo de apellidos arabia el pintor francisco galicia el mayordomo antonio lot el obispo pierre mariteas y la moja ignacia según testigos presenciales hazaña decidió recibir los últimos sacramentos tres testimonios de esto existen el del obispo el de la carta del médico que le asistía por aquel entonces el doctor acosta y el de quien era el director del periódico el imparcial y diputado de izquierda republicana ricardo gasset el entierro tuvo lugar el día 5 sus restos fueron depositados en el cementerio de mont tován el mariscal petén católico francés prohibió que se le enterara con honores de jefe de estado a pesar de que había sido presidente de españa solo accedió a que fuera cubierto su féretro con la bandera española real con la verdadera con la bandera franquista a condición de que esta fuera la bicolor rojigualda nacional y de ninguna manera la bandera republicana tricolor y comunista el embajador de méxico decidió entonces que fuera enterrado cubierto con la bandera mexicana háganme favor hasta donde llega el poder de la masonería según lo explica en sus memorias rodríguez el embajador de méxico mazón grado 33 le dijo al prefecto francés lo cubrirá con orgullo la bandera de méxico para nosotros será un privilegio para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección pero no fue así lo cubrió la bandera española la bandera que tanto a lo largo de su vida había perseguido para aniquilar a la españa católica cosa que evidentemente no logró pero ahora estamos en presencia de personajes no tan burdos no tan extremistas no tan brutales estamos en presencia en acción diabólica de personajes con un nivel de astucia personajes ladinos personajes hipócritas personajes que acusan al otro del pecado que ellos mismos conocen que ellos mismos cometen como es el caso de m-a-l-o pero bueno hoy no se trata de la tragedia nacional sino de seguirnos asombrando de como la gracia de Dios sobreabunda allí donde abundó el pecado y tenemos ahora la historia de otro señor que se llama Enrique Tierno Galván también español nacido en Madrid el 8 de febrero de 1918 muerto en Madrid el 19 de enero de 1986 hace poco fue un político sociólogo jurista y ensayista español doctor en derecho doctor en filosofía y letras catedrático de derecho político desde 1948 hasta 1953 en la Universidad de Murcia y desde 1953 hasta 65 en la Universidad de Salamanca fue el primero en traducir el Tractatus de Ludwig Wittgenstein y realizó importantes estudios para la novela picaresca la novela histórica y la sociología de masas hombre muy culto escribió unas muy interesantes acotaciones a la historia de la cultura occidental en la edad moderna y tradujo la obra fundamental de Edmundo Burke las reflexiones sobre la revolución francés Edmund Burke uno de los más satánicos ideólogos que haya dado el siglo XX fue procesado en 1957 por sus actividades políticas en agosto de 1965 fue expulsado de la universidad por apoyar las protestas estudiantiles en contra de la dictadura franquista bueno eso de dictadura es un decir hay que entender la dictadura en el sentido sudamericano y mexicano y la dictadura al estilo español no tiene nada que verla una con la otra junto con otros profesores universitarios José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo muy famosos también en 1966 se refugió en Estados Unidos donde fue profesor de la universidad de Princeton afiliado al PSOE Partido Socialista Obrero Español en la clandestinidad y expulsado después por divergencias doctrinales al regresar a España en 1968 funda el Partido Socialista del Interior que posteriormente en 1974 pasó a llamarse Partido Socialista Popular ese mismo año junto al Partido Comunista Español el Partido del Trabajo de España y numerosas personalidades independientes formaría una Junta Democrática de España en 1976 después de la muerte de Franco fue repuesto en su cátedra claro ya había muerto el líder el líder del catolicismo probablemente más brillante de todo el siglo 20 en las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977 obtuvo el acta de diputado por Madrid en las listas del Partido Comunista pero acabó por integrarse al PSOE que actualmente vive Partido Socialista Obrero Español que es una garrapata en el cerebro de España del que fue elegido presidente honorario en abril de 1978 etcétera 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 memorias cabos sueltos en una prosa culta e irónica sin embargo sus adversarios políticos le acusaron de desfigurar su propia trayectoria personal ¿por qué? me preguntarán ustedes ¿por qué este hombre estaba deformando como era acusado estaba deformando su propia desfigurando su propia trayectoria personal? ah bueno pues porque ya se veía venir su conversión al catolicismo ya había polvos de aquellos lobos en cualquier caso se ganó el afecto de los madrileños con sus humorísticos y bien escritos bandos municipales y con iniciativas que cuidaban los pequeños detalles como devolver los patos al manzanares lago manzanares y las flores a los parterres públicos incluso entre los jóvenes al apoyar la llamada la movida madrileña su entierro el día 21 de enero se convirtió en una de las concentraciones más numerosas ocurridas en la capital de España pero aquí viene lo bueno lo que no se dijo jamás de manera pública y suficiente es que Enrique Tierno Galván el gran líder comunista el gran escritor satírico de pluma inmejorable porque hay que reconocer que su prosa y su poesía son verdaderamente de otro nivel nunca se dijo de manera pública y suficiente que Enrique Tierno Galván tras haber ido por el mundo sembrando ideas agnósticas y antirreligiosas en los últimos tiempos se convirtió al catolicismo todo esto se los contó a familiares muy cercanos de este personaje el alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano que había estudiado en el colegio jesuita de Nuestra Señora del Recuerdo de Chamartín un barrio madrileño cuando Enrique Tierno Galván estaba hospitalizado hizo llamar al entonces concejal Álvarez del Manzano este creyó que era por asuntos del ayuntamiento pero oh sorpresa Enrique Tierno Galván le pidió que lo instruyera en los mandamientos los sacramentos los misterios y los dogmas de la fe católica Dios le concedió el tiempo suficiente para abrazar humildemente pero a la vez racionalmente todo lo que Álvarez del Manzano algo así como el principal regidor del lugar donde ellos gobernaban lo instruyera en los mandamientos los sacramentos los misterios y los dogmas de la fe católica Álvarez del Manzano contestó afirmativamente se embarcó en aquella formidable aventura con una enorme alegría y una admirable dedicación este acontecimiento tan importante fue intencionalmente oculto desestimado tapado por el gobierno mazónico socialista por los presidentes últimos Rodríguez Zapatero y el actual Pedro Sánchez pero bueno el que busca encuentra y a mí siempre se me ha dado por andar rascando aquí allá y más allá en la verdad histórica que es tan difícil de encontrar una vez que esta queda oculta o deformada por personajes tan poderosos como los mazones permítanme un segundo los sionistas y los marxistas que bueno a ver quién me convence de que hay marxistas de buena fe después de escuchar estas tres conversiones de tres personajes que tienen en común su militancia en el ateísmo el marxismo el comunismo y la traición a los valores más maravillosos más grandiosos de la madre patria con esto termino mi exposición del día de hoy y pasamos a sus preguntas comentarios aportaciones y todo lo que quieran decir adelante por favor